Tienes cabello, como tienes cabello y tuviste el negro y te lo has ido quitando poco a poco entonces que tú quisieras más o menos me dice que qué color te puedes dar que no sea un cobre bueno mirando el cobre lo tienes aquí esto es un cobre pero ya aquí se viene convirtiendo en un 6 y casi que en el punto está en un 5 el color que vamos a poder hacerte si no quieres hacer ningún tipo de coloración es usar el color más oscuro y no sé yo no podría hacerme como esto que le hacen ahora que es el baliage y con las puntas rubias así si tú te puedes hacer un baliage pero el problema es que tu base no me favorece tienes un copo el que no lo quieres tienes un tono de extensiones que quieres usar que es un cabello que no es mi cabello no sé cómo se trabaja y no me gusta arriesgarme si tu cabello estuviese rubio y hubiera que ser un trabajo de tratar de acomodarte más o menos lo que tú traes pero es que es mucha la diferencia y yo no conozco ese cabello entonces como yo no conozco ese cabello no me hago responsable de resultados porque no lo conozco si tú tuvieses el cabello rubio ahí yo creo que pudiera trabajar pero no me quiero arriesgar sinceramente no me quiero arriesgar ¿qué opciones tienes? opciones tienes si no quieres usar decoloraciones como me dices te tienes que dar un 6 de un 6 para abajo menos un negro pero 6 en el 2 a 6 claro no me voy a seguir si te puedes construir al castelo vos no sabes quizás eh Gracias. 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 Gracias.